Hola gente y bienvenidos a mi canal, yo soy MainGamer y este es un nuevo video, si no me conocen me presento soy un pequeño creador de contenido de comandos o mejor dicho un mapmaking y hoy te traigo la review de un excelente addon que nos va a añadir algunas networks para colocarlas en nuestros mapas y que se vean de esta forma así que si quieres aprender a descargarlo, instalarlo y usarlo, quédate al final de este video y a continuación te voy a enseñar que nos agrega y como utilizarlo, después te enseñaré como instalarlo correctamente una vez instalado el addon vamos a la parte de inventario en la parte de naturaleza y donde están hasta abajo los spawners lo abrimos y vamos abajo y están todas las networks que nos agrega, que serían en cuestión todas estas que serían facebook, spotify, instagram, nimu tv, mixer, mcpdl, gmail, omegle, xbox y un poquito más y como vieron al inicio una vez he cambiado el nombre y colocándolo se vería de la siguiente forma como ven es un detalle muy bueno y le da mucha estética y profesionalismo a nuestros mundos una vez que ustedes ya hayan encontrado la network o las networks que quieran utilizar para sus mapas simplemente las agarran y para cambiarles el nombre simplemente vamos a utilizar un yunque entonces colocamos el yunque, colocamos el spawn, bueno la networks y ahora le cambiamos al nombre que nosotros querramos una vez que ya le hayas colocado el nombre que tú quieres simplemente lo agarras y ahora ya está listo para colocarse en donde tú quieras y se vería de la siguiente forma una vez colocado el nombre se ve aquí arriba y esto va rotando de arriba abajo y de izquierda a derecha y estos logos también los podemos agregar con los comandos, básicamente en el chat escribimos lo siguiente que sería barra, sumón y después colocan logo, dos puntos y nos van a salir todas estas opciones que serían todas las networks que tenemos disponibles hasta el momento vamos a utilizar de ejemplo la de mcpdl que sería esta básicamente de acá entonces después de escribirla colocamos espacio y ahora le pueden colocar el nombre que ustedes quieran obviamente entre comillas, entonces vamos a ponerle el nombre como aparezco en la página porque si, si no lo sabías yo ya tengo página en mcpdl donde estoy subiendo todos mis mapas y todos los addons que voy creando hasta el momento así que si no sabías que estaba por ahí puedes seguirme y puedes descargar el contenido que he hecho hasta ahora y después de colocar el nombre que ustedes hayan querido simplemente dan espacio y colocan las coordenadas que quieren o lo dejan así y en el lugar donde están va a aparecer, entonces le damos a aceptar y como ven se ha spawneado y ahí sale el nombre que habíamos puesto anteriormente y para eliminarlas como ven si le doy click o las trato de romper pues no se eliminan entonces como las vamos a eliminar, muy fácil, entonces vamos a agarrar una barrier la barrier de toda la vida que si no sabes como tenerla es de la siguiente forma escribimos en el chat barra give arroba a o arroba s barrier y le damos a aceptar y así obtendremos una barrier entonces nos acercamos a las networks que nosotros querramos eliminar y en su caso si son de teléfono les va a aparecer ahí abajo en la parte de la hotbar un botón que va a decir que sería para eliminarlos pero en mi caso pues simplemente tengo que apretar click derecho y ahí mismo desaparece esto también se puede hacer con comandos de la siguiente forma escribimos barra kill arroba e e entre corchetes colocamos r igual a 2 o sea en un radio de 2 y le damos a aceptar y automáticamente se elimina pero acá hay otro detalle, es minucioso pero pues yo lo quise incluir que pues básicamente si te acercas mucho a él y lo llegas a tocar como ven se anda moviendo entonces esto puede ocasionar que los jugadores mismos puedan moverlos de su lugar o esconderlos o hacer lo que quisieran con ellos y pues yo encontré esta solución simplemente nos vamos a agregar un bloque de comandos que si no saben es de la siguiente forma escribimos en el chat give arroba a o arroba s command block y así obtenemos el bloque de comandos y en él vamos a escribir lo siguiente execute arroba e y entre corchetes vamos a colocar type igual y después colocan la target del network que ustedes quieran que sería logo dos puntos y yo voy a utilizar de ejemplo el de mcpdl y cerramos corchetes y colocamos ondulación, ondulación, ondulación y después colocamos barra tp arroba s ondulación, ondulación, ondulación básicamente le estoy diciendo que me busque a todas las entidades que sean de tipo mcpdl y si me la llega a encontrar va a ejecutarle un tp a él mismo en el lugar donde está lo colocamos en repetidor y siempre activo y ya estaría listo y se verá de la siguiente forma como ven ya no se mueve porque pues solo modifique ese pero el de facebook no lo modifique entonces este si se puede mover entonces si quieren que no se muevan tienen que colocar ese comando con todas las networks que quieran y básicamente ya habremos acabado la review de este excelente addon ahora si vamos con la instalación de él mismo una vez que lo hayan descargado del link que les dejaré aquí abajo en la descripción irán a la parte de donde se descarga y tendrán que buscar este archivo que dice networks.msadon en algunos casos se llega a descargar de esta forma que dice networks.msadon.si entonces lo que ustedes tienen que hacer es simplemente darle en renombrar y seleccionar esta parte que dice .zip y ustedes deben eliminar esa parte en específico hasta donde dice bueno hasta donde está la np a modo que diga .msadon y le dan en ok o guardar y les quedará de la siguiente forma simplemente le dan clic y les aparecerá el siguiente menú ustedes tienen que darle en abrir con minecraft y deben de darle en siempre y una vez abierto minecraft les saldrá esto que dice comenzó la importación y se empezará a importar el addon como ven ahí dice ya se importó networks correctamente y dejadrá otro igual que sería pues básicamente el beautiful y el resources pack que serían los paquetes de recursos y los comportamientos entonces solo toca darle en jugar darle las opciones del mundo que ustedes quieran agregarle este addon van a recursos y tienen que activar el addon y también tienen que ponerle en pack de comportamientos que serían básicamente esos dos y este addon no necesita obtener las opciones experimentales activadas para que funcione pero si ustedes tienen dudas pueden activarlas sin ningún tipo de problema y este es básicamente el excelente addon de las networks también no se les olvide buscarme en esa página donde estoy subiendo todos mis mapas y todos mis addons que voy creando ahora si si ya nada más que decir yo aquí me despido yo soy maingamer y nos vemos hasta la próxima no se te olvide suscribirte, compartir y comentar y también darle like también sígueme en facebook que tengo facebook también sígueme en tiktok que también tengo tiktok y también en la página de mcpdl ahora si adiós adiós ahora si vamos a ir ¡Gracias!